Muchísimo gusto, yo soy Alejandra Vera y hoy nos acompañan la maestra Susana Alexander y Fernando Canec. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias. A ustedes, al contrario. Qué bueno que nos vean en cartelera teatral para que sepan que ya estamos listos para arrancar. Ya están a punto de estrenar, ¿verdad? ¿Podrían hablarnos un poco sobre las fechas de estreno, horarios? Como no, estrenamos el 17, febrero 17, sábado. Vamos a trabajar nada más sábados y domingos, sábados a las 5 y a las 7 de la tarde y el domingo una sola función a las 6 de la tarde y empieza el sábado 17 de febrero y el 18 de febrero domingo a las 6 de la tarde, sábados 5 y 7. ¿Qué momentos ustedes consideran significativos en sus respectivas carreras? Pues, que te diré, hay muchas facetas en mi carrera de El Fantasma en el Espejo como director, pero también Dogville tiene su lugar y como actor creo que esta nueva etapa es muy bonita y sobre todo esta obra para mí es un hito, no porque Susana esté aquí para darle el cebollazo, pero realmente es un honor y un privilegio estar haciendo este texto con ella porque creo que va a ser muy, muy nutricio para el público el ver una obra con un mensaje así y además poder compartir con nosotros pues esta experiencia... De despedida, esta obra es la de despedida de una actriz de teatro de México. ¿Por qué decidió que esta fuera la última obra y aparte producir, dirigirla? Porque yo he producido y dividido casi todas mis obras, lo que pasa es que de pronto la gente, no pongo producción de y dirección de, porque ya son muchos Alexander, Susana, con que pongas Alexander y ya de todo lo demás me encargo yo. Desde 1972 yo he producido y esto aprendí a producir y después le fui a Inglaterra a aprender a dirigir en el 75, regresé en el 76 y en el 77 estrené el primero en el Teatro Granero por primera vez siendo directora, también productora y también actriz, las tres cosas, sí. ¿Qué significa para ti estar en el último montaje de la maestra Susana Alexander? Es un verdadero honor, de verdad un privilegio que me hayas seleccionado a mí para compartir escena en esta obra y lo estoy disfrutando en cada momento, cada ensayo es mágico, cada ensayo es una masterclass porque estoy aprendiendo mucho de ella y de verdad estoy muy agradecido por ello y no porque esté aquí. No está aprendiendo nada, todo lo sabe, pero yo estoy muy feliz con él, muy feliz, muy pocas cosas tengo que decir de nada más de pronto, gracias a Dios bajarlo en lugar de, pero hay unos actores que usted por más que quiera subirlos no suben, en cambio bajarlo, sí. Sí, es nada más, nada más, no es más, está perfecto. Ayer me preguntó esta Juni, precisamente de la muerte de la ciclista y la mamá de él, ¿qué no está? Le dije, es que no, yo estoy allá tan diluida y necesito que tenga la atención, toda esa atención que él pone, tal como está, tal, no más, no menos, pero así. Le regala unos momentos de foco maravillosos, son monólogos muy bonitos, esos son los momentos en los que, pues sí, uno se avienta al vacío sabiendo que hay una red de seguridad atrás, que además está con un ojo clínico para decir, por aquí, este es el camino. Sí, sí, sí hay que, bueno, para eso estoy, ¿verdad? Supuestamente para eso. Dirigiendo y dirigiendo. Para eso ir dirigiendo. Sí, 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 pero estoy muy atenta a eso. Y hay un para nivelar muy claramente, ¿no? Los momentos, sí, 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 necesitan su nivel. Miren nada más cuánta cosa, el corazoncito y todo. Ambos tienen una trayectoria bastante importante y ya de muchos años, los dos, y quería preguntarles, ¿cómo han visto que ha evolucionado o qué cambios han visto en el teatro, ¿no? De cuando iniciaron a la fecha. No, el teatro siempre es el mismo, por eso la gente va al teatro, porque, mire, siempre ha sido muy diverso un abanico en amplio, amplio, de ofrecimiento para el público. El público siempre nos ha costado trabajo que vengan al teatro, porque no es una cosa que aprendieron de… Esperamos que el público que venga a ver esta obra, bueno, puede venir, es para todo el mundo, pero va a venir más la gente que sí está acostumbrada a ir al teatro por el tema y por la edad. Y entonces esa gente sí, sí los enseñaron a ir al teatro, que es muy importante. Sí, claro. Y entonces esto, los papás ya los llevaban, etcétera, ¿no? Entonces el teatro era una… porque no había tantas cosas. Ahora hay tantas… otra oferta, en cambio en la época, digamos por decirle, los cincuentas, los sesentas, pues no había toda la cantidad de oferta. Entonces estaba el teatro o estaba el cine, por ejemplo, el día primero de mayo era el día del teatro, porque los cines cerraban, y los únicos que sí podíamos salir eran nosotros, y nosotros salíamos. Y todos iban a… Sí, al teatro, sí, sí, sí. De martes a domingo. Y trabajábamos de martes a domingo, no nada más sábados y domingos, pero bueno, los cambios, Dios diga, pues no, el teatro es el teatro, la misma maravillosa experiencia fantástica de ver a dos, bueno, a cuantos seres sean humanos ahí, y de alguna manera uno se refleja, y esto… es muy importante la obra, lo que aquí es importante es la obra, y yo siempre digo que para armar un buen pastel necesita usted buena harina, y nosotros tenemos un muy buen pastel porque tenemos muy buena harina. ¿Qué retos implican este último montaje y qué responsabilidad o compromiso adquieres al ser el último montaje de la maestra, Susana Alexander? Pues mira, retos los que el texto pone para el diseño de los personajes, pero todo es acometible mientras sea orgánico, mientras sea humano, mientras estés buscando retratar la verdad, ¿no? Y eso es nuestro objetivo cada uno de los ensayos, pero además lo que lleva este montaje, más que una responsabilidad, que sí la hay sin duda, es un deleite, es una celebración, es un regocijo. Estamos celebrando. Estamos celebrando, estamos convocando al público a que celebre con nosotros y les estamos contando una historia que amén del hito, que significa esto para la historia del teatro mexicano, se lo lleven para sus propias vidas y entiendan que cuando les llegue un momento similar, pues hay otros elementos, hay otros caminos a seguir y la obra les deje ese trayecto sentado para que ellos puedan decir, ah, mira, en esta situación puedo tomar el camino correcto. ¿Cuál es lo correcto? Este texto, ¿cómo ha impactado en ustedes? ¿Y cómo esperan o que sí, cómo creen que va a impactar en el público que venga a ver la violencia de otoño? Directamente le digo, va a impactar. Ahora, tiene un tono ligero, se van a también reír, van a tener oportunidad de reírse, de reírse. Y, pero, de conmoverse grandemente también. Las dos cosas, definitivamente. La premisa es hilarante de inicio, porque estamos hablando de una madre que está ya en una edad de retiro, donde dos de sus hijos quieren llevarla a una casa de retiro, y ella se empecina en que no la van a sacar de su departamento. La obra inicia con ella teniendo bombas molotov regadas por el departamento y a ver quién la saca. Y justo de ahí surge el conflicto de la obra. Sí, exactamente. Ella no va a ir a un asilo, no por lo pronto, no por lo pronto. Ella todavía puede, todavía se siente autosuficiente, hay que respetar a... Eso es lo que queremos decirles, que hay que respetar a los, a la gente de mi edad, hay que respetarla. Claro, sus decisiones, la voluntad, ¿no?, de las personas. De las terceras, de las terceras, como digo, hay una línea que digo, aunque son buenas ellos, mis hijos, son bien intencionados y hasta amorosos, pero nada más que están funcionando con falsas premisas. En primero, ¿verdad?, que yo no sé lo que quiero, y en segundo, ¿verdad?, que, ¿cuál es la segunda? Que ellos son los papás. Que ellos son los papás y yo soy la hija. Bueno, bueno, pues sí, exacto. Entonces, ese es el exacto. ¿Qué les hubiera gustado saber al inicio de su carrera? Que ahora ya saben, pero que les hubiera gustado saber desde que iniciaron la carrera. Lo difícil que es, entre lo que lees, que sabes cómo debe decirse, aquí ya lo sabes, pero de aquí a acá, no es lo mismo. Y acá te queda muy claro, ¿no?, aquí debe ser así. Y lo quieres decir así, no lo puedes decir así. Ahora ya no, ya ahora ya no es fácil. Ya ese camino ya va abajo. Ajá, ya todo está conectado. Muy fácil. Sí, a mí me hubiera gustado saber mucho más temprano que hay que adaptarse a las circunstancias del espacio-tiempo en el que se vive y diversificarse. No tener miedo a diversificarse. Yo hasta hace poco empecé a hacer a conjolí de todos los moles. Me hubiera beneficiado de empezar eso antes. ¿Termina su trabajo en los escenarios? No, no en los escenarios. En los escenarios yo tengo todavía mis espectáculos, mis siete espectáculos unipersonales. Entonces yo voy a seguir haciéndolos. Tengo contratos precisamente hasta para noviembre, el de la muerte, allá en Xcaret, en Calcún, allá me contrataron desde el año pasado, no pude el año pasado, pero entonces yo sigo, vamos, vamos ahí. Y esto, porque tengo espectáculos siete, hay uno de la muerte que es maravilloso. Y entonces me llevan a Xcaret, yo feliz. Y luego hay, así es que no, 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 de los escenarios no me voy a ir. Y tampoco voy a seguir haciendo telenovelas, series, todo lo que sea, pero lo que no voy a hacer ya más son temporadas teatrales. De acuerdo. Sí, eso, ayer me preguntaba a la Raki, bueno, pero si te llama Morris Gilbert para una obra sensacional. No, ya no.